Para todos aquellos que piensan que Dios nos ha olvidado Tengan fe, abárrense de la mano y vamos siempre juntos Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime, dime ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños son prohibidos? Dime Dímelo Dios, quiero saberlo Dime por qué te niegas a escuchar Aunque da alguien que tal vez Rezará Dímelo Dios, quiero saberlo Donde se encuentra toda la verdad Aunque da alguien que tal vez Lo sabrá Dime Dime ¿Por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? Dime 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 ¿Por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radioactivas? Dime Dime Dímelo Dios, quiero saberlo Dime 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 ¿Por qué te niegas a escuchar? Aunque da alguien que tal vez Rezará Dímelo Dios, quiero saberlo Dime 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 ¿Por qué la gente no sufríe? ¿Por qué las armas en las manos? Dime, ¿por qué los hombres han herido? Dime, dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los tiempos son izados? ¿Por qué los sueños son prohibidos? Dime, dime, ¿por qué los hombres han herido? ¿Por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? Dime, dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mentigo de la calle? ¿Por qué las bombas radioactivas? Dime, dime... Alá, mi Dios bendito, como siempre, gracias por todas estas bendiciones.